Queridos hermanos, continuemos con esta boda Si hay alguien presente que se oponga a este matrimonio Que hable ahora, o calle para siempre Yo lo pongo, lo puedo Quien te ama como yo, cosita linda Ay Dios, si te casas, te llevarás mi vida Es como un fin de una novela, nuestra historia la más fe Dime que este ser amor, es una pesadilla Un momento padre no permita, esto es absurdo, es un error Ponga pausa a esta hora, ya le explico mi motivo y quien soy yo Y que me escuche ese estúpido, en el altar y al público Voy a contar la historia de un gran amor Hace un año que rompimos, como loco nos quisimos Los dos compartimos un corazón Mas hoy se casa para intentar volar No pide por favor No hoy renuncio a su abandono y vengo dispuesto a todo Mi ídolo Romeo luchó por amor Y un soldado es un héroe aunque muere en la guerra No salgo de esta iglesia si no es junto con ella Quien te ama como yo, cosita linda Ay Dios, si te casas, te llevarás mi vida Es como un fin de una novela, nuestra historia la más fe Dime que esta ceremonia, es una pesadilla Mi amor por Dios, recapacita, recordemos nuestras vidas Cuando niño, aquel domingo, no dimos el primer besito Y sin un pacto de palabra Yo te amo, tú me amas Y aunque venga el fin del mundo Ni la muerte nos separa Y esas madrugadas que escalé por tu ventana Tu perrito me ladraba y tu padre levantaba Nos contaban con mi astucia, nunca, nunca me agarraba Tu madre buscando ruido y yo debajo de tu cama Como olvidar ese colegio donde estudié tu cuerpo En el baño, piso cuatro, todos los días, dos y cuarto No es lo mismo hacer el sexo que te haga y el amor Tu almohada fue testigo de las noches de pasión Yo perdí ese control y hasta te excito con mi voz Tus días amargos remedí con una llamada Mi amor no te abandoné, mi viaje fue muy necesario Y la carta que teniendo la recibiste, mira el daño Mi amor, pero tú eres loca Aventura ¡No, no, no, no! ¿Quién te ama como yo cosita brinda? Y ahora me dirijo a lo insuficiente poca cosa Y así te atreves a compararte conmigo ¿Quién te ha dado título de una mujer adena? Al César, al César, dime quién mardita sea Yo conozco sus defectos, sus más íntimos secretos Te daré de hombre a hombre un chance para hablar ¿Qué pasa? No dices nada, tú nunca la harás feliz Tu futura esposa llora de lágrimas por mí ¿Por qué lloras? Porque sabes que digo la verdad La única verdad que tú conoces La verdad que muchos en esta boda también recuerdan Y se sientan a presenciar este teatro Dramatizado por un hipócrita y un payaso Si tú eres la actriz de esta obra ridícula Levanta la cabeza, mírame, mírame, mírame cuando te hablo Yo que te vi reír, te vi llorar Yo que vivo a tu lado los mejores y peores capítulos De nuestra novela, de nuestra historia A tu protagonista le pagas con este final, ¿eh? A mí No, mi amor No, 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 no